¡Echa la leña a fuego! ¿Tú sabes cómo se le echa la leña a fuego? ¿Tú sabes cómo se le echa la leña a fuego? Con toda adoración 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 ¡Echa la leña a fuego! 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 ¡Ay! ¡Vete, dale un abrazo! ¡Ay, querido Dios! ¡Mira, deposita las cargas en los brazos del Señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!